Bueno, nos pone ya a un dígito de distancia prácticamente a dos o tres puntos de un empate técnico. Situación que, bueno, pues que en una elección como la que vamos a tener el próximo domingo, cualquier cosa puede pasar. Es decir, si la gente, y aquí viene la clave, si la gente decide participar, si la gente sale a la calle, ellos tienen una amplia posibilidad de perder y nosotros una amplia posibilidad de ganar. Entonces, esto que están haciendo a día de hoy de decir que se autizca extrañones, que se operadores, que si vamos a traer gente de no sé dónde, de Veracruz, esto me parece una franca ridiculez, me parece una absurda, que lo único que denota es que es una estrategia clarísima por parte de ellos para que la gente se asuste y no salga a votar. Lo que quieren es que la gente no salga a votar para que con el aparato del gobierno que ellos tienen puedan aspirar a ganar. Entonces, la invitación que hacemos a la gente es a que no caigan en este tipo de engaños, que no caigan en este tipo de burlas y de comentarios que están queriendo provocar que no salga la gente a votar. Nosotros estamos apostados a que haya una elección pacífica, ya que en esa medida la gente se sienta segura de ir a votar y obviamente por la política.